Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1098 del manga, el cual si son reacciones a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo, de hecho entiendo que a la mayoría de la gente le parezca un capítulo normalito, ya que en verdad no ha tenido grandes cosas, pero precisamente por el hecho de haber sido un capítulo mucho más cotidiano es que a mí me ha gustado tanto, ya que la relación de padre-hija de Kuma y Boney es una con la que me he sentido bastante reflejado, aunque afortunadamente tan solo en las partes positivas, y eso ha hecho que el capítulo me haya llegado más que los anteriores capítulos, sinceramente. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado El nacimiento de Boney comienza con la continuación del flashback de Kuma, más concretamente viendo a Kuma cumplir con su labor como revolucionario ayudando a todos los países que pudiese, llegando hasta un punto casi obsesivo tanto como para que Dragon e Ivankov se preocupasen por él, pero entendiendo que lo hacía como desahogo por la noticia que le dieron de que a Ginny había sido capturada por el gobierno mundial, al Untenrubito tenerle el ojo echado, y que al fin y al cabo estaba beneficiando al mundo y al propio ejército revolucionario por el renombre que adquirían gracias a él, lo dejaron estar por mucho que pudiese acabar siendo contraproducente para él. Hasta que un día, dos años después de que Ginny fuese secuestrada por parte del gobierno mundial para convertirla en la esposa de un dragón celestial, estando en Báltigo junto a Ivankov, Dragon y otros revolucionarios, Kuma recibió una llamada por parte de Ginny, quien junto a una recién nacida Bonnie se estaba dirigiendo a cierto lugar en barco, llamada que desgraciadamente traía malas noticias, y es que pese a que ahora se encontraba en el mundo inferior, había podido salir de Maria Joa, en verdad lo que había ocurrido es que la desecharon por caer enferma, y no por una enfermedad cualquiera, sino por una enfermedad mortal que estaba por acabar con su vida en cualquier instante, informándoles en ese momento Ginny con su característica positividad a todos los revolucionarios que le están escuchando por el Denden Mushi, que le hubiese encantado poder verles a todos, pero que solo puede despedirse de ellos, disculpándose en concreto con Kuma al saber que era quien más se iba a preocupar por la relación que tuvieron, añadiendo que no hace falta que la busque, recomendación que no siguió al salir disparado de Báltigo hacia el reino Sorbet, confiando que ahí es a donde se estaba dirigiendo Ginny, lo que hizo que no escuchase sus últimas palabras, las primeras dirigidas a Dragon e Ivankov pidiéndoles que por favor cuidasen de Kuma, y las segundas dirigidas al propio Kuma, que por favor recordase que siempre la ha querido y siempre le querrá. Tras estas conmovedoras palabras, vemos a Kuma llegar al reino Sorbetta, donde efectivamente Ginny se había dirigido, pero desafortunadamente el revolucionario no llegó a tiempo, informándole a los ancianos de la aldea del sur, que según lo que Ginny les comentó, su enfermedad provocaba que la piel de todo su cuerpo se volviese azul y dura como una roca cuando estaba expuesta a la luz natural, y aún así, para asegurarse que su bebé viviese en caso de que algo le ocurriese a ella, se echó a la mar exponiéndose a la luz, y de alguna manera es que logró llegar al reino a salvo para poder morir en paz, momento en el que Kuma recuerda todas las vivencias felices que compartieron mientras llora por su pérdida, decidiendo en ese instante hacerse cargo de su hija, de Bonnie. Decisión que los ancianos por supuesto que aceptaron y respetaron, decidiendo ellos también ayudarle con todo lo que pudiesen, pasando de a mostrarnos varios momentos de la crianza de Bonnie, como Kuma no sabiendo darle el biberón y siendo enseñado por los ancianos, Bonnie llamando a Kuma por primera vez papá, lo que por supuesto hizo que Kuma llorase muy emocionado, Bonnie vistiendo su primer vestido, quedando todos encantilados por lo adorable que era, y muchas otras acciones cotidianas como comer, bañarse y dormir juntos, todo esto mientras que Kuma continuaba cumpliendo con sus labores como revolucionario. Hasta que un día, la misma enfermedad que acabó con la vida de Ginny comenzó a desarrollarse en el cuerpo de Bonnie, lo que llevó a que Kuma tapase todos los lugares por los que podía entrar luz natural a la iglesia y recurriese a todos los doctores del reino para intentar curarla, fracasando en esto último al ninguno de ellos tener el conocimiento suficiente, decidiendo a raíz de esto abandonar el ejército revolucionario, ya que aunque no supiese cómo solucionar la enfermedad, al menos quería estar con ella tanto tiempo como pudiese, decisión que Dragon por supuesto que aceptó, añadiendo que debía de seguir viviendo sin remordimientos, y que por su parte preguntarían a todos los doctores alrededor del mundo por una solución, lo que Kuma agradeció muchísimo. Avanzando algunos años en el flashback, llegamos ya hasta hace tan solo 7 años, donde Oda nos revela que Bonnie tenía 5 años, y nos muestra cómo otros niños se burlaban de ella por no poder salir a lugares en los que hubiese luz natural, llegando incluso a llamarle vampira por ello, burlas a las que Bonnie, demostrando su fuerte carácter, hacía frente al pegarse con los niños, saliendo siempre victoriosa al hacer que huyesen entre lloros, llegando incluso a amenazarles con perseguirles fuera de la iglesia mientras posaba como si fuese un monstruo. Amenaza que a Kuma no le hacía nada de gracia, pero no por los otros niños, sino por el miedo que le daba a la idea de que su enfermedad se desarrollase más en su cuerpo, prometiéndole a Bonnie que aunque siempre lo dijese como broma, no lo volvería a hacer más para no ponerle triste, lo que una vez más hizo que Kuma llorase muy emocionado, mientras la abrazaba fuertemente y la alababa por la buena niña en la que se había convertido. Una vez estando ambos más relajados, Bonnie comenzó a explicarle a Kuma que los niños se volvieron a burlar de la piedra en su cara, preguntándose si es tan rara, aunque igualmente al ser una enfermedad tampoco es que pudiese hacer nada para no tenerla, respondiéndole en ese instante Kuma muy eufórico, con que simplemente están celosos porque sus joyas la hacen preciosa, halago que puso a Bonnie muy feliz, pasando a preguntarle Kuma a dónde le gustaría ir de viaje una vez estuviese curada, respondiéndole a la niña que a las Islas del Cielo, lugar del que Kuma parecía no tener conocimiento y del que Bonnie leyó en un libro, añadiendo la hija de Ginny que al encontrarse cerca del sol quizás sea donde Nika esté, que seguro que la existencia de esa posibilidad haría que tuviese más ganas de ir, respondiéndole de vuelta a Kuma mientras bailaba tal y como su padre lo hacía cada vez que hablaba de Nika, que ir al Cielo desde luego que sería una gran aventura. Tras ver cómo continuaban bailando al son de los sonidos de tambor de Nika y fantaseaban con los distintos lugares a los que irían una vez se curase, es como entramos a la recta final del capítulo, en la que un doctor le está diciendo a Kuma frente a la iglesia que lo que sufre su hija es una enfermedad incurable llamada escamas de zafiro, enfermedad que en los últimos años muy poca gente ha sufrido, y que aunque se intente bloquear no permitiendo que el cuerpo se ha expuesto a ningún tipo de luz natural, con el tiempo inevitablemente se acaba extendiendo por todo el cuerpo, terminando por decirle que siente que le tenga que ser tan honesto, pero que a su hija no le quedan ni 5 años de vida, así que antes de cumplir los 10 años morirá. Información que aunque Kuma se crea se niega a aceptar mientras murmura a los 10 años y abre la puerta de la iglesia, momento en el que Bonnie le da tal susto como para caerse al suelo, pasando a decirle Kuma a Bonnie que creía que se había ido a dormir, respondiéndole Bonnie muy ilusionada con que ha escuchado algo de a los 10 años y le gustaría saber el qué, respondiéndole de vuelta a Kuma con lo primero que se le viene a lamentar no querer contarle la verdad, que el doctor le ha dicho que hasta que cumpla 10 años no mejorará de su condición, lo que aunque mucha gente podría tomarse como algo negativo al tener que seguir 5 años más mal, Bonnie se lo toma de manera completamente distinta al verlo desde otro punto de vista, que a los 10 años finalmente mejorará y podrá viajar alrededor del mundo con su padre, ilusión que hace que Kuma se sienta aún peor, pero dándose cuenta que no puede solucionar esto de ninguna manera positiva, decide seguir mintiéndole y le da la razón. Avanzando otro año en el flashback, vemos que el reino Sorbet volvió a vivir una pesadilla, al gran parte del reino comenzará a arder, y con los ancianos diciéndole a Kuma que necesitan de su ayuda, que al rey al igual que hace 16 años se le ha ido la cabeza y quiere deshacerse de todo aquel que considera un estorbo para el país, es como acaba este capítulo. Final de capítulo que probablemente sea el inicio del cambio radical que hubo en la vida de Kuma para acabar siendo el personaje que es en el presente, ya que yo al menos asumo, quizás esté equivocado, pero bueno, es una teoría, una pequeña teoría, que probablemente sepamos si es correcta o no en el próximo capítulo, que Kuma va a acabar con la vida del rey del reino Sorbet, y de ahí es que sale su apodo de tirano, y ya también da ahí su salida a la mar, y ser considerado un pirata, lo que más tarde le dio la capacidad de convertirse en un Shichibukai, para así tener contacto con Vegapunk, y ser Vegapunk quien curase a Bonei. Todo esto, evidentemente, es especulación, pero creo yo al menos que tiene mucho sentido, pero bueno, sea como sea, es algo que creo que sí que se da desvelado en el próximo capítulo. De hecho, si tuviese que apostar, el 1099 será el último capítulo del flashback de Kuma, y en el 1100 ojalá veamos a Kuma llegar a Egghead, pero sobre todo lo que sí que creo que vamos a ver es a Luffy en quinta marcha, modo Nika, actuando de manera espectacular, y dejándole claro a Bonei que Luffy es el Nika del presente. Y si también a Kuma, porque anda por ahí, aún mejor. Y hablando de Kuma, si ya era uno de mis personajes favoritos de todo One Piece, desde hace bastante tiempo, tras este arco de Egghead, y bueno, concretamente, tras este flashback, me está gustando aún más. Ya no solo por lo bondadoso que es, pareciéndome, de hecho, quizás el personaje más bondadoso de todo One Piece, y también un personaje bastante bien escrito por todas las etapas por las que ha pasado y cómo las ha afrontado, sino que sobre todo lo que más ha hecho que el personaje me gusta aún más ha sido este capítulo y su papel como padre, su relación de padre e hija con Bonei, ya que no solo es que la haya educado bien, sino que la ha educado, para mí, casi de manera perfecta, porque por supuesto que la ha tratado bien, le ha mostrado que llorar no tiene por qué ser de débiles, ni debe de tener que tratarse como una vulnerabilidad, la ha educado en la felicidad, que es algo muy extraño de ver, y también la ha educado en el amor propio, en hacerle sentir bien consigo misma. Esto ya no es solo algo que rara vez hayamos visto en One Piece, sino que incluso diría que es algo que muy rara vez se ve en cualquier tipo de obra, en cualquier medio de entretenimiento, así que eso yo lo valoro de manera muy positiva y por eso es que para mí Kuma es un personaje que ha hecho que me guste, aún más siendo ya uno de mis personajes favoritos de todo One Piece. Y por último, quiero hablar un poco acerca de Bonei, no mucho de la parte de que se nos confirma en este capítulo, que Bonei en el presente tiene 12 años, porque al fin y al cabo, en los capítulos previos a este flashback, mediante ciertos comentarios de Vegapunk, ya se nos dio a entender que efectivamente Bonei en el presente es una niña, sino que sobre todo quiero hablar acerca de la enfermedad de Bonei y de Ginny, la enfermedad de las escamas de Zafiro. Enfermedad que me ha llamado mucho la atención por dos razones. La primera de ellas es que mientras que Ginny la desarrolló siendo una adulta hecha y derecha, Bonei la ha desarrollado siendo una niña. Y la segunda de ellas es que el doctor que le confirma a Kuma qué enfermedad es, dice que en los últimos años no ha habido muchos casos. Y quizás yo aquí le esté dando más vueltas de lo debido, pero a mí eso me suena a que ha sido una enfermedad desaparecida, por decirlo de alguna manera. Es decir, que en un punto de la historia sí que llegó a ser relevante, porque mucha gente la sufrió, pero por alguna razón se ha reducido muchísimo hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que pasó con Ginny justo antes de haber desarrollado esa enfermedad? Pues que la capturaron en Maria Joa y tuvo relaciones con un Tenrubito. Así que vuelvo a repetir que quizás le esté dando demasiadas vueltas, pero me parece muy curioso que esa enfermedad justo la desarrollase en ese punto y que los Tenrubitos puedan tener algo que ver. Así que yo por si acaso intentaría no olvidarme de esta enfermedad porque siento que sí que podría llegar a ser importante o relevante en algún punto del futuro. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que les un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante cuándo sean los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los Twitter y los devianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribísse para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!